Te quiero Te quiero Pero te llevaste marzo Y te rendiste en febrero Primero Te quiero Igual Te quiero Te llevaste la cabeza Y me dejaste el sombrero Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero Pero igual Te quiero No me gusta esperar Pero igual Te espero Primero Te quiero Igual Te quiero Me dejaste el florero Y te llevaste la flor Pero igual te quiero Me dejaste el vestido Y te llevaste el amor Te quiero Pero te olvidaste abril En el ropero Primero Te quiero Igual Igual No sé Estoy despierto No tengo los ojos abiertos No sé Estoy despierto No tengo los ojos abiertos Sé que te quiero Y que me esperan Más aeropuerto Más aeropuertos Te quiero Pero te llevaste la vela Y me dejaste el entierro Primero Te quiero Igual No sé No sé No sé No sé No sé Te quiero Lo alles Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero Te quiero, me dejaste la ceniza y te llevaste el cenicero Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero Te quiero, igual